Otra vez las fiestas, Honorato. Nosotros también deberíamos adornar la casa, Honorato. Claro que contigo en este estado, Honorato. Honorato, estornudad hacia el otro lado, por favor. Voy a coger un reuma. ¿Cómo pasa el tiempo? Otra vez las fiestas. Aún recuerdo cuando hiciste el servicio militar, Honorato. Aún recuerdo la jura. Este constipado es psicosomático, Honorato. El programa de hoy lo encuentro muy fino, Honorato. Hemos recibido el Christmas de mamá, Honorato. Dice que vendrá ocho días antes para ayudarme, Honorato. Estaba muy animada, muy animada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!